Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Yo les traigo estas ricas quesadillas de flor de calabaza. En una sartén vamos a poner aproximadamente dos cucharadas de aceite. Aquí tengo media cebolla fileteada, un chile serrano en rajas y un diente de ajo grande. Vamos a esperar hasta que se sofrían, hasta que se empiece a ver transparente la cebolla. Aquí tengo unas flores de calabaza que yo ya las limpie y les quité los tallitos de la orilla. Aproximadamente son unas 20 flores. Es un manojo lo que se venden aquí, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo. Aquí ya esperé a que se sofrieran y ahora lo que voy a hacer es agregar aquí mismo las flores de calabaza. Le voy a ir moviendo para que se empiecen a integrar todos los sabores. No lo vamos a dejar mucho tiempo, dado que como contiene agua, la flor se va a ir reduciendo mucho a la hora de estarse cocinando. Aquí tengo unas hojas de epazote. Estas hojas están disecadas. Simplemente las estuve mojando un poquito para que se pusieran un poquito húmedas. Y se las agregué a la flor. Pero ustedes si tienen epazote fresco, también le queda muy bien. Y el epazote hay que cortarlo en pedazos chicos. Aquí le estoy agregando sal. La sal es al gusto. Vamos a moverle un poquito más. Simplemente que se adhieran a la flor los sabores. Porque también van a empezar a soltar agua. Y aquí ya lo tengo listo y ahora lo que voy a hacer es calentar tortillas. Aquí tengo queso Oaxaca. Lo voy a desmenuzar para empezar a hacer nuestras quesadillas. Vamos a calentar nuestras tortillas muy bien. Si tienen también tortillas hechas a mano, pues también quedarían perfectas. Las vamos a calentar. Ya que estén calientes, lo que voy a hacer es irles agregando. Aquí ya lo desmenucé el queso y ahora le voy a agregar la flor de calabaza. Le vamos a agregar poquita. Porque cuando le agreguemos el queso, va a aumentar el tamaño. Entonces no le agreguemos tanto. Le agregamos el queso para que se empiecen a hacer las quesadillas. Aquí ya es al gusto del queso. Lo que ustedes quieran. Le vamos a doblar y vamos a empezar a hacer las quesadillas. A mí, en lo personal, me gusta que la tortilla quede doradita. Si a ustedes no les gusta, a ustedes ya es a su gusto. Ya nada más esperar a que el queso se gratine. Aquí están. Y pues simplemente esperar a que ya estén nuestras quesadillas. Aquí ya está empezándose a hacer. Y pues ya están listas. Miren cómo quedó el queso. Ya bien, bien gratinado. Y nos queda más que a disfrutar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. No olviden suscribirse que es completamente gratis. Y activar la campanita para que les llegue notificación de cuando suba algún video. Les agradezco mucho también sus comentarios. Y compartir en sus redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.